Qué loco, ¿no? Una mujer que es familiar de toda Colombia entera, de toda Venezuela entera, de todo Chile entero, de todo Estados Unidos entero, de toda Rusia entera, de toda Alemania entera, de toda Italia entera, de toda España entera, y de toda Argentina entera, y de todo México entero, y de todo Uruguay entero. ¡Cuántos familiares que tiene la reconcha de tu hermana! ¡Hala! ¡Plin, plin, conducción! ¡Qué poderío enorme! Ahora, eso sí, no me digas que la reconcha de tu hermana es de izquierda, porque con todos esos familiares que tiene, terminaron... ¡Ay, tiene todos los familiares bolivianos y peruanos también! ¡Y paraguayos! Y sin embargo, puta que lo parió, y todos los familiares franceses que tiene, y vascos, no se puede creer. Hasta tiene familiares kurdas y familiares pakistaníes. ¡Qué familia grande! ¡Qué lo parió, che! Y no... ¡Y todos son macristas, loco! ¡Qué gente, hermano! ¡No puede ser! ¡Qué familia de mierda que tenés, eh! ¡Vamos a hacer, ¿qué? ¡Vamos a hacer! 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 ¡V